Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Reina Celestial, Señora y Madre Nuestra, la noche ha llegado y vengo hasta ti para pedirte que hoy cuides de mí. Cuida de mis sueños, aléjame de las maldades y de la perdición, pues no quiero divagar ni perderme entre las sombras. Mi Santa Señora, en esta noche vengo a darte gracias por tu protección y el amor que sentí a lo largo de este día. Gracias por todas las bendiciones que de tu Santísimo Hijo Jesús me has dado. Me has hecho partícipe de la bendición de un nuevo amanecer, la fortuna de tener mi familia con salud, el alimento en mi mesa, la bendición de mi hogar y la sonrisa de mis hijos. Madre buena y misericordiosa, te pido que la maldad se aleje de mi hogar y que tu luz nos acompañe. Que tu paz se refleje en el corazón de todos mis hermanos. Oh Santísima Virgen María, sé nuestra luz para que nuestro sendero sea próspero. Permite, Madre María, que pueda estar bajo la protección de su santo manto. Acompáñame durante mi sueño para que mi descanso sea tranquilo y sereno. Te pido que tu amor invada mi alma y que permanezcas en mi vida y en mi corazón para siempre. Confío en ti y creo en ti, pues me da la paz y la esperanza que necesito cada día para seguir luchando. Te invito, Madre mía, a ser parte de mi hogar. Te recibimos en nuestra casa para que nunca nos falte tu ayuda y protección de cada día, junto con tu bendición maternal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Amén.